A la pan y tajaos Palmas para ellos, palmas, 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 la final No os guardéis nada ¡Buenas salidas! ¡Buenas salidas! ¡Turro de Torres! ¡El Mercenario! ¡Activando el ventilador! ¡No hay quien lo pare! ¡Buscando, buscando a rival! ¡Buenas salidas! ¡Buenas salidas! ¡Buenas salidas! ¡Buenas salidas! ¡A la respuesta! ¡Buenas salidas! ¡El único! ¡La leyenda! ¡La leyenda! ¡Vivo y es fuego! ¡Capión de campeones! ¡Energía y ritmo! Patrocinado por Durapel ¡Voyebal de la sangre! ¡Yes, yes, yes, yes! Y directo al turón, Jojo Fuez ¡Fuez! 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 ¡Fuez con todas las partes de su cuerpo! ¡Tiene más, tiene más! ¡Fuez! ¡Fuez! ¡Aten costa para Willy! ¡Fuez! ¡Atencio a Susina House! ¡Fuez! ¡Súper combo! ¡Churapo! ¡Señale, señale Torres! ¿Qué tienes para él? ¡Otro que la esclava! ¡Los guerreros! ¡Ritmo para extremo! ¡Sigan si pueden sus pies! ¡Hit! 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 ¡Cuánto! ¡Hit! ¡Oh! ¡Yes! ¡Esto más fuerte! ¡Que pase el ¡Gol! ¡Oh, no te las las las! ¡Oh, no te las las las! ¡Hit! 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 ¡One, two, three! ¡Curro! 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 ¡Curro de Willy! ¡Caswell de Adictos! ¡Curro! 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 ¡Cur Última salida para su hermano, Torres, con cara desafiante, mira el cielo, por el poder de Banco Cossi, dale caña. Serpenteando con su cuerpo, fuerte el aplauso, ellos han sido adictos y por su estilo.